Para orar hay que contar con el cuerpo. Una postura corporal adecuada puede solucionar un estado de aridez. Una respiración hecha con lentitud y profundidad puede desvanecer la ansiedad. Una posición correcta puede ahuyentar las distracciones. Te damos la bienvenida con estas palabras del Padre Ignacio Larrañaga y te invitamos a que te dispongas a la oración escuchando este episodio del podcast Oraciones de la Noche. Hola, te doy la bienvenida esta noche. Vamos a comenzar con un ejercicio de relajación para adecuar nuestro cuerpo y que éste prepare el camino para la tranquilidad que queremos en nuestro espíritu. Te invito a que te sientes en una silla, en un sillón o en tu cama. De preferencia no te recargues. Más bien haz que el peso de tu cuerpo caiga de forma equilibrada en tu columna mientras la mantienes en forma recta. Ahora coloca tus manos sobre tus muslos con tus palmas hacia arriba y tus dedos relajados. Inhala profundamente y mientras sueltas el aire, cierra tus ojos. Inhala nuevamente y suelta el aire. Inhala nuevamente y suelta el aire. Comienza a tomar conciencia de tu cuerpo. Empieza por tu cabeza y baja a tu cuello. Continúa despacio hacia los hombros. Comienza a sentir tus brazos y tus manos. Respira hondo de nuevo. Y mientras sueltas el aire lentamente, siente cómo se vacían tus pulmones. Siente tu pecho. Ahora continúa hacia el estómago. Sigue tomando respiros profundos y dejando salir el aire lentamente. Ahora pasa tu mente por tus piernas. Comienza a sentir tus muslos, tus pantorrillas y finalmente tus pies. Inhala profundamente una vez más y suelta el aire lentamente. Ahora en tu mente, repite esta oración después de mí. Oh Madre del Redentor, puerta del cielo, socorre y alienta al pueblo que ha caído, pues intenta levantarse. Virgen pura, cuyo Creador nació de ti, ten piedad de nosotros y escucha, suave, al ángel que te saluda. Ahora permanece en silencio un momento para que esta oración te pueda guiar a la tranquilidad que necesitas esta noche. Vuelve a respirar profundo y suelta el aire lentamente mientras vas abriendo tus ojos y así te preparas para dormir. Recuerda siempre dar gracias a Dios por lo que viviste hoy y pedirle que toda dificultad y toda alegría te encamine hacia la santidad. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.